LATINÍSIMO, NUESTRA TV ONLINE, PRESENTA Aquí nuevamente en el rincón del T, tu espacio de bienestar y salud a través de LATINÍSIMO TV ONLINE Y hoy les traigo esta fruta, la papaya, que aquí en Venezuela la conocemos como la lechosa Es una fruta tropical de origen mexicano, dulce y muy sabrosa La cual podemos aprovechar desde sus hojas, sus tallos, sus semillas y su fruta La papaya o lechosa contiene vitamina B1, B2, B3, C, rica en vitamina A y D Y además de eso, tiene muchísimas fibras, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, zinc, hierro Además de beta caroteno y citonutrientes Consumirla con frecuencia nos ayuda a mejorar la salud gastrointestinal Y la calidad de los probióticos en el intestino Se recomienda normalmente consumirla en horas de la mañana Gracias al beta caroteno propio de la planta, pues está contenida tanto en el fruto como en sus hojas Proviene todo lo que es la salud visual Y además nos fortalece para mantenernos muy pocos Por los fitonutrientes presentes en ella Por lo cual es ideal para casos de tratamientos para adelgazar Es rica en fibra y además su fruto tiene mucha agua Lo cual es excelente para tratamientos depurativos Porque ella es antiinflamatoria y es un desintoxicante natural Además recuerden que tiene flavonoides, polifenoles y caroteno Por lo que es excelente para mantener nuestra piel hidratada y hermosa Les recuerdo que nosotros en la Militismo TV nos encontramos en Venezuela, Francia, España, Italia y Portugal Les comentaré que la lechosa o papaya es excelente opción para casos de mejorar nuestro proceso de Cuando las personas tienen estreñimiento porque tiene una enzima que es la papayina Además les voy a mostrar cómo vamos a aprovechar de ahora en adelante al máximo esta estupenda fruta Iniciamos con la semilla La podemos utilizar para situaciones de problemas de parásito ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, tomamos la semilla La vamos a dejar secar a la sombra Y ella va a tomar esta textura Se va a secar y se va a arruggar un poquito Si ustedes desean pueden colocarla para acelerar el proceso En un sartén de teflón Y con una paleta de madera le va a dar vuelta para terminar de sellar Es decir, de sacar la humedad Nosotros vamos a utilizar esta porción de este mismo que seca Vamos a tomar un morterito Y lo que vamos a hacer es pulverizar Ella nos va a quedar como un bolvito ¿Qué vamos a hacer? A cualquier bebida Yo tengo acá una infusión de hojas de la lechosa o papaya Lo que vamos a hacer es una cucharadita Y la vamos a remover Podemos tomarnos una o dos tazas o vasos En el transcurso de la mañana Eso nos va a servir para parásito Para depurar nuestro hígado y también los riñones Es una muy buena opción Otra alternativa que les traigo para el día de hoy Son utilizar sus hojas Cuando tenemos las hojas frescas Como estas que tengo yo acá ya lavadas Simplemente con una hoja Más o menos esta proporción La van a picar Y la van a llevar a la licuadora Y la cuela Y les va a quedar de esta manera ¿Qué vamos a hacer con ella? A esta zumo o jí Puedes aceptar con el zumo como el licuado De las hojas frescas de la lechosa Le vamos a agregar una cucharada De miel Que recuerden que además la miel Ella es un antibiótico natural Y es un antiséptico También vamos a colocar el zumo de uno o dos limones Más o menos de este tamaño aproximadamente Y simplemente vamos a remover Este zumo del limón con miel Va a ser una estupenda opción Para casos de dengue Para combatir el cáncer Lo vamos a aprovechar Para apoyar cuando están en quimioterapias Para infecciones virales Dolores menstruales Siebre También cuando queremos quemar grasa Y todo eso se lo debemos gracias A la enzima de la papaina Que debemos consumirla Dos veces al día por cinco minutos Así que aquí tenemos otra alternativa También podemos emplear los tallos Los tallos cuando los sacamos directamente de la planta Ella tiene un jugo lechoso en las puntas Que nos ayudan Que es de color blanco Que nos ayudan a suaveizar la piel Sobre todo ideal para los codos O los talones de los pies También en caso de verrugas Y para heridas de pies Para cicatrizar ¿Y qué les puedo decir de la fruta? La podemos comer de muchas maneras Hoy les traigo acá una opción Deliciosa Que es comerla directamente En horas de la mañana Para el desayuno O también a través de un batido delicioso Ya ven como tenemos cuatro alternativas El uso de las semillas Las hojas Y el fruto Les recuerdo Que nos sigan a través de nuestras redes sociales Que pueden ver acá En el Instagram, Facebook y en YouTube En Latinísimo TV También a través de elriconderte.bctladeira.org Suscríbanse a nuestro canal de televisión En YouTube Latinísimo TV Activen la campanita Hasta el próximo miércoles Aquí en elriconderte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!